Así como Jesús caminando sobre las aguas, estando el mar embravecido, así las pasiones humanas que tenemos exactamente son iguales. Y para poder vencer, tenemos que tener fe en la persona de Jesús, que nos ayuda a dominar aquellas olas que nos atacan a cada uno, que es el demonio. Así como domina, tenemos que dominar, venciendo a nosotros mismos y buscando la gloria de Dios. Es una enseñanza que nos da Jesús. El apóstol pensaba que era un fantasma, no, soy yo, Jesús. Subió a la barca y pronto se calmó. Cuando Jesús va a nuestra barca, pronto se calmará la tempestad y llegaremos al puerto. Así es que ánimo, hermanos, y a luchar. Cae, levántate. Espera que Jesús llegue a tu barca, invítalo a entrar y llegarás al puerto. Cada uno de los días de estos, nuestra cuaresma, unos hermanos nos lo estarán recordando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!